...manitoreamos aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano frente al Estadio Nacional y comienzo a mostrar, esta es la fila que la población, el comprador está haciendo para llegar hasta donde están los huevos. Señor, muy buenos días. Haciendo fila tempranito, ¿cuántos cartones de huevos les están vendiendo? ¿Cómo es el trámite hoy? Muy buenos días. Buen día, chicos. Ahorita nos están vendiendo dos cartones por persona. Dos cartones por persona. Usted que es comprador siempre en la Feria, ¿cuál es el precio que están vendiendo los cartones? Sí, ahorita el precio del cartón anda como en 122, el cartón de huevos. ¿Es el precio que debe de ser o nota que ha subido? No, se ha mantenido ahorita, sí. ¿Cómo ve usted que dos cartones por persona? Sí, lo miro algo lógico, dos cartones. Sí, sí, dos cartones por persona. ¿Cuál es su nombre? Danilo. ¿Danilo es su apellido? Varela. Gracias, Danilo Varela. Don Rafael Díaz, mire, ahí está. Seguimos acá, dos cartones de huevos. Sigo mostrando la fila de la población. Ella trae su baldecito para llevar los huevos y no llevarlos en el cartón. Señor, muy buenos días. Hacer fila para comprar, tengo entendido, dos cartones de huevos por persona. Buenos días. Pues no sé cuántos están vendiendo, la verdad. ¿Cuántos piensa llevar usted ahora? Solo uno. ¿Solo un cartón de huevos? Solo. ¿Ve prudente hacer esta fila? Claro. ¿Será que hay escasez? ¿Por qué será que hacen la fila o hay mucha demanda? Es el mejor precio, es el más barato acá. ¿Es más barato? Sí. ¿122 lempiras? 122. ¿Cuál es su nombre? Giovanni Martínez. Don Giovanni, seguimos avanzando. Mire, lo que ha dicho la gente es que el precio está a 122 lempiras. Señora, bueno, vamos a ir por acá. Señoras guapas, muy buenos días. Haciendo fila para abastecerse de huevos o este cartón o estos cartones que ustedes van a comprar, ¿solo es para esta semana? Bueno, para esta semana, para tener la reserva, porque ya que en los mercaditos bodegas están a 155. ¿155 en bodegas y pulperías? En bodegas. Aquí está a 122. A 122. Y es el mismo huevo. Sí, ¿verdad? Entonces, mejor hacemos en la filita aquí para llevar dos cartoncitos que irlo a comprar a otro lugar. ¿Con estos dos cartones de huevos usted se suple toda esta semana o con esto aguanta hasta la noche de la Navidad? No, no, solo para la semana porque somos dos familias. Un cartón para cada una. ¿Quiere decir que va a regresar para la Navidad entonces a comprar? Ay, el otro viernes, si Dios lo permite, estamos aquí. ¿Cuál es su nombre, madre? Iris Matute. Gracias, doña Iris Matute. Seguimos avanzando. La fila continúa. Y hay dos filas acá porque nos dicen a 150 en las pulperías, en los mercaditos. Aquí el cartón está a 122. Por eso, compañeros, es que ustedes logran ver esta fila. Y vamos a ir por acá. 122 lempiras. Buenos días. Buenos días. 122. ¿Dos cartones por persona? Así es, dos por persona, mi amor. Es una rebaja fuerte porque en otros lados nos decía la gente de la fila a 150 en los mercaditos. Así es, está a buen precio aquí en la feria. Le consulto algo. ¿Van a mantener este precio de 122 lempiras toda esta semana y la que viene? Ahí el amigo le va a ir. Ramiro, ¿verdad? Hola, Ramiro. Buenos días. ¿Van a mantener, Ramiro, el precio de los huevos y el cartón a 122? De nosotros esperamos que sí. Sí. Esperamos que sí. Ahora, si hay alguien que le dice a usted que le vendan dos, bueno, están vendiendo dos cartones por persona. Así es. ¿Y no se puede vender más, Ramiro? ¿Cuántos cuatro? Por la situación que queremos que varias personas reciban el beneficio del buen precio. ¿Cuánto está suplido usted? ¿Para cuánta gente tiene usted venderle dos cartones de huevo aproximadamente, Ramiro? No sabría decirle. Pero sí hay. Sí hay suficiente por el momento. Perfecto. Mire, la gente, el consumidor, la fila que está ahí lo ha dicho. En otros mercaditos, en otros lados, el cartón está a 150 lempiras. Aquí, en la feria del artesano y el agricultor, encuentra usted este producto a 122 lempiras. Con la salvedad que se están vendiendo únicamente dos cartones, dos cartones nada más por familia. Los vendedores han dicho que esperan que este precio de 122 lempiras se mantenga hasta el día 24 de diciembre. Las imágenes son de Don Salvador Sandoval Pino. Buenos días.